El mal tiempo generado por el huracán Polo que mantiene a Michoacán en alerta naranja originó que el barco de bandera china Luyan Eagle encallara cerca de la playa Eréndira en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Según los primeros reportes, la embarcación de 225 metros de eslora, cargado con 70.000 toneladas de mineral de hierro, estaba fondeada cerca de la zona de playa y presentó problemas al elevar su ancla, lo que generó que las altas marejadas lo golpearan y quedara encallado. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Un total de 7.800 agremiados al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo paralizaron todas las oficinas del gobierno estatal amparados en una resolución judicial que les concede retomar el paro de labores interrumpido el pasado 30 de abril por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. El Juzgado Séptimo de la Justicia Federal nos otorgó el amparo y la protección sobre la inexistencia de la huelga que nos declaró el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. En entrevista, Antonio Ferreira Piñón, líder del Estaspe, refirió que la colocación de las banderas rojinegras para solicitar un incremento del 20% se dé en base a lo que marca la ley de amparo, tras cinco meses y medio de haber sido obligados a terminar con el movimiento. Con información de Fátima Miranda y Sandra Saenz, informa Guasar TV. El secretario de Gobierno de Michoacán exhortó a los empleados del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo a presentarse a elaborar hasta que las instancias jurisdiccionales resuelvan definitivamente la procedencia de su amparo. Lo que se conoce como un amparo para efectos, es decir, tendremos que esperar una resolución definitiva. Nosotros en el gobierno del Estado respetamos el derecho que tienen los trabajadores, queremos respetar la ley. En rueda de prensa, el secretario de Gobierno, Jaime Darío Seguera, refirió que el resolutivo emitido por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán lo que hace es regresar al Tribunal de Conciliación y Arbitraje el caso. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Es mejor reforzar al equipo que ganar por ganar, afirmó el director técnico del Monarcas Morelia, José Guadalupe Cruz, a tan solo unas horas de que se enfrente este plantel con el equipo de Pumas. Sinceramente yo prefiero ganar mereciéndolo y sobre todo respetando la forma de jugar porque al final pues esto es como las enfermedades. Si tú me dices mañana ganas como sea y te lo firmo. Es como una enfermedad grave y le das unas aspirinas y sí, es un alivio temporal. Yo lo que quiero es un alivio definitivo. En rueda de prensa dijo que la prioridad del equipo es recuperarse en lo anímico y en lo estadístico. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. La Universidad Michoacana solicitará al Congreso local revisar el tema del presupuesto e insistirá con el gobierno federal al respecto porque existe un déficit superior a mil millones de pesos. En realidad lo que necesitamos es que entre las dos instancias nos den arriba de tres mil millones de pesos, finalmente. El rector de la Máxima Casa de Estudios, Gerardo Tinoco, aceptó que el Congreso del Estado realice las auditorías que considere necesarias. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Se colocó la primera piedra de lo que será el auditorio del Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, ubicado en la posta de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia de la Universidad Michoacana, el cual tendrá un costo de un millón ochocientos mil pesos. Todo lo que podamos hacer en estos tiempos complicados tiene que ser así, tiene que ser con concurrencia de recursos o con concurrencia de voluntarios. Construido sobre una superficie de 182 metros cuadrados y capacidad para más de 70 personas, el auditorio se enmarca dentro del plan de diversas acciones propuestas para el mejoramiento de la institución. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Los pueblos necesitan raíces fuertes, conservar sus tradiciones y valores para hacer frente a la descomposición social. Con ánimo y con coraje recalcó el jurista y filósofo Rocco Butiglioni al dictar una conferencia ante estudiantes de la Universidad Vasco de Quiroga de Morelia. La democracia es hecha por familias, comunidades, grupos, sociedades. Un hombre auténtico pertenece, pertenece a su mujer, a sus hijos, a sus padres, a sus amigos, a su comunidad, a su partido político, a su ciudad. El profesor de filosofía, quien recibió formación de jurista en Turín y Roma y enseña ciencia política en la Universidad Libre San Pío V de Roma, aseguró que mejorar las relaciones interpersonales conduce al desarrollo pleno del ser humano y lo sostiene en sus valores. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Con un cártel de lujo, Morelia vivirá la fiesta brava con la ya tradicional corrida del 30 de septiembre para celebrar el natalicio del generalísimo José María Morelos. Los anfitriones empresarios Esteban Espinosa y el ganadero Rogelio Chávez, acompañados por Fernando Ochoa, anunciaron este jueves el cártel muy bien estructurado con la presencia del magnífico rejoneador Emiliano Gameo y su excepcional cuadra de caballos. Es un cartel muy versátil donde hay para todos los gustos, como usted puede observar, hay un rejoneador. A mucha gente le gustan los caballos y el rejoneo y con el rejoneador actúan los valientísimos forcados queretanos que ya tienen fama de ser valientes y de ser muy profesionales y que han actuado a lo largo y ancho de nuestra geografía mexicana. En el toreo de a pie estará el decano de los torreros michoacanos Francisco Dodoli y el valor y elegancia a toda prueba del triunfador de la temporada pasada de la Plaza México, el matador Federico Pizarro, quienes liderarán y darán muerte a un encierro de la famada ganadería de Corlomé con excelente peso y trapío superando los 500 kilos en los castillares. Para Guasar TV, Sandra Saenz. Guasar TV, las noticias de Michoacán.